Platicábamos con Juan Alberto Zedillo, reportero de Proceso, sobre la masacre de Allende, esta región de Coahuila. Netflix está estrenando una serie muy interesante sobre este lamentable hecho, basada por supuesto en hechos reales. Y queremos platicar con una de sus creadoras, la coescritora y guionista precisamente de Somos, para abordar más a fondo lo que pasó en este lugar. Mónica Revila, ¿cómo estás Mónica? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Jesús, gracias por tenerme en tu programa. Gracias a ti por aceptar la invitación Mónica. La verdad es que cuando uno comienza a ver precisamente el trabajo que ustedes realizaron, me da la impresión, tú corrígeme, tú eres la experta, en que la historia está centrada sobre todo en hacernos partícipes, en lograr cierta empatía con estos pobladores, con estos personajes que tienen rostro, que fueron las víctimas de una, ya nos lo platicaba también en su momento Juan Alberto, de una violenta reacción por parte de uno de los cárteles más bestiales que ha tenido nuestro país, que son los Zetas. ¿Esto cómo lo lograron ustedes? ¿Cómo fue este proceso? Pues lo primero que queríamos hacer era justamente contar la violencia que sucede en nuestro país desde otro punto de vista a como se viene haciendo en las series de televisión, porque por lo general cuando se trata del narco siempre ponen a los protagonistas, a los narcotraficantes y los glamourizan y hacen un espectáculo de la violencia y ese es el tipo de narrativas preponderante en la televisión. Y nosotros queríamos justamente dar el otro lado, el lado que normalmente no se ve, el lado de la gente que vive debajo de esa violencia. Entonces, en efecto, nuestro propósito era que nosotros nos pusiéramos como espectadores en los zapatos de los pobladores de Allende en vez de en los zapatos de los narcotraficantes. Y esto lo hicimos siguiendo la pauta del artículo de Ginger Thompson, Anatomía de una masacre, sobre la que se basa la serie. Ella lo que hizo fue ir a Allende durante dos años y recoger los testimonios de la gente que había vivido este fin de semana en marzo del 2011 y ir paso a paso contando sus experiencias. Ese artículo, al leerlo, a veces se siente que más que hechos, lo que está narrando son experiencias y nosotros queríamos reflejar eso también en pantalla, como ponernos, generar empatía con los pobladores de Allende y que al final son también experiencias que hemos vivido nosotros. En México muchos hemos tenido experiencias en las que nos hemos sentido en una situación de peligro. Entonces también era construir sobre eso, sobre nuestras experiencias como mexicanos, que a veces nos toca vivir ese tipo de experiencias. Mónica, ¿qué tan complejo fue precisamente? Porque, como bien dices, siempre que se aborda el tema del narcotráfico, nos topamos con el narco que incluso de repente lo convierten en galán de telenovela. Pero al hablar de las víctimas, al hablar de personas reales, de personas que, perdón la expresión tan coloquial, pero ni la debían ni la temían y que son víctimas de esta violencia, ¿qué tan complejo fue ponerse en esos zapatos, en esa piel? Pues justamente lo que queríamos era deshacer la etiqueta de víctimas. Para empezar, porque creo que en el periodismo y en los estudios que se hacen es necesario hablar de las víctimas como tal y usar ese nombre, porque pues es lo que pasa. Pero creemos que muchas veces esa etiqueta es tan poderosa que igual y elimina la vida que hay detrás, ¿no? Cuando hablamos de muertes, en realidad de lo que estamos hablando es de vidas. Y eso es lo que queríamos reflejar nosotros, hablar de las vidas de los habitantes, más allá de sus muertes. Entonces lo que hicimos fue, durante los primeros cinco episodios de seis que dura la serie, fue seguir a los personajes en su vida cotidiana. En realidad Allende trata de las vidas cotidianas de estas personas, de sus dramas familiares. Entonces seguimos a un grupo de adolescentes que juegan fútbol americano, de un creador de gallos, de una vendedora de hot dogs. Y seguimos sus vidas y sus dramas por cinco episodios. Y no es hasta el último que llega el ataque de los Zetas y entonces vemos cuáles serán sus destinos. Pero al hacerlo de esa manera, los vemos más como personas completas y no nada más como víctimas, justamente. Sí, algo que, te soy honesto, que me encantó, es precisamente esa, esa, ¿cómo definirlo? Hablamos de personajes reales, por supuesto. Ni tan malo ni tan bueno. A final de cuentas, humanos, personas que están desarrollándose precisamente en ese entorno. Y sí, como bien dice, en los primeros capítulos, sabes que está ahí el narcotráfico. Hay personajes que son muy obvios que son los narcotraficantes, pero más que nada sientes la presencia, sientes la influencia, pero no es el punto central de la historia. Y me encanta eso, te soy honesto, toda mi admiración y respeto, que cómo logran plasmar precisamente que, a final de cuentas, no es blanco y negro lo que está sucediendo, ¿no? Justamente nos queríamos alejar de esas narrativas maniqueas, porque, otra vez, en la televisión se suele simplificar demasiado y banalizar demasiado lo que estamos viviendo. Y la realidad es muchísimo más compleja que eso. La realidad es tomar decisiones muy difíciles. Por ejemplo, si alguien te pide uso de suelo, ¿no? ¿Lo vas a pagar o no lo vas a pagar? Si ves algo horrible, terrorífico, peligroso, ¿lo vas a denunciar o no lo vas a denunciar? ¿A quién le estás denunciando? ¿Quién está de qué lado? Los policías de Allende, casi todos estaban en la nómina de los Zetas. Los bomberos que reciben una llamada de los Zetas para decirles que no pueden atender ningún incendio o ninguna llamada de emergencia que reciban. Todas estas pequeñas decisiones que se tienen que tomar en un estado de pánico y de peligro son difíciles de juzgar desde afuera. Entonces es una realidad que es difícil de reflejar también y por eso es una serie que tiene una estructura coral. Es decir, que hay muchísimos personajes y muchísimos puntos de vista y muchísimas perspectivas justamente para no caer en la sobresimplificación de una situación tan compleja y que es una realidad del país todavía. Porque aunque Allende sucedió hace 10 años, pues la semana pasada sucedió Reynosa. Entonces lo queríamos tratar con el absoluto respeto que se merecía y tratar de hacerle justicia a las experiencias de la gente del país. De verdad, amigo Radio Escucha, amiga Televidente, échale un ojo a Somos. Vale muchísimo, pero muchísimo la pena. Es una tragedia la que se vio Allende y la forma de contarla de verdad que nos acerca mucho más a esta situación y nos ayuda a conocer a fondo lo que está pasando en nuestro país. Mónica Revila, coescritora y guionista, de verdad, muchas gracias por estos minutos para la octava. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Ahí tiene usted precisamente lo que sucede con este tema de Allende. Lo hemos estado profundizando, hablando con diversos personajes vinculados al mismo y la violencia que se ha vivido en nuestro país desde hace mucho, pero mucho tiempo y con uno de los rostros más violentos, el cártel de los Zetas. Saludo con mucho gusto al periodista de investigación, Sosimo Camacho, de Contralíneas. Sosimo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jesús, buenas tardes. Es un gusto saludarte. Muchas gracias.